Con el ensayo del día de hoy sobre los elementos, habilidades y estrategias para el pensamiento crítico, definiendo un tema de interés al cual van a criticar en cinco minutos o menos. Ya he sido en el ejercicio de escribirlo por escrito, de definirlo por escrito, y de hacer una crítica del mismo por escrito. Entonces vamos a comenzar en orden circular. Comienzas haciendo procesos de circos, no tiene el punto de vista. No le estoy diciendo como lo hagan. Cada quien lo expone como quiera. Lo que importa es comunicarlo. Bueno, el tema que escogí fueron las medicinas alternativas. Por lo general, por definición, una medicina alternativa son esta. Medicinas que supuestamente usan la ciencia, pero no usan un criterio científico. Al punto de que las personas llegan a creer en la ciencia y tal, y ya criticándolo, pues toman referencia que la gente a falta de ese criterio va y acude a ellas debido a que no tienen una investigación necesaria, por lo tanto toman como cierto eso y no toman otros criterios. Además, luego, que también hay farmacéuticas o algo así, que están involucradas como la homeopatía, donde ya hay mucho, está demasiado involucrado, ya no quieren deshacerse de eso, y a causa de eso, mucha gente confiera ciegamente en eso. Bueno, yo les voy a hablar de el darwinismo. Entonces, primero tenemos que saber qué es, ¿no? Y bueno, vamos a decir que es la fusión del darwinismo clásico junto con la teoría moderna de, bueno, la genética, ¿no? Bueno, aquí nos menciona que vamos a hablar de mutaciones que se fijan a través de la selección natural. Y eso sería como la definición. Ya criticando el tema, nosotros sabemos que las mutaciones son lazadosas y no realmente vamos a hablar de mutaciones favorables o no. Entonces, si lo vemos a nivel individuo, al individuo le puede favorecer, pero si no tiene una descendencia, estos no se pertenecen a nivel población. Entonces, realmente, el darwinismo sí nos ayuda en ese sentido, pero si lo aplicamos nada más a mutaciones, no sería como el mecanismo de la selección natural de la evolución. Bueno, aquí también ya estamos metiendo, bueno, hablamos un poco también de la epigenética, porque ya van a ser las condiciones del ambiente que van a influir sobre el individuo. Y si pasa una mutación que es favorable y se puede heredar, entonces se puede hablar ya en interpoblación. Y aquí ya diríamos que evoluciona el organismo. El segundo tema que elegí en pseudociencia, un ejemplo es el caro, para definir pseudociencia, es una creencia o una práctica que está incorrectamente relacionada a la ciencia, esta no es verificable ni siable. Como un ejemplo, bueno, ya criticándonos, esta ciencia busca, bueno, esta pseudociencia busca explicar fenómenos para resolver problemas en las personas. Estas personas no forman un juicio con los distintos elementos para poder formar una opinión crítica. Esto quiere decir que cualquier persona que no tiene los estudios necesarios va y intenta solucionar sus problemas con una lectura de manos. Bueno, yo estoy aquí en la política y para definir la política tengo que es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo de personas para alcanzar ciertos objetivos, como una manera de crecer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses que se producen dentro de la sociedad. La crítica que yo le hago a esto es que, por ejemplo, la política no es equitativa como trata de serlo, porque el principal grupo que es afectado por esto son, bueno, las personas vulnerables, como los ancianos o personas que no tienen como una educación como la que nosotros tenemos, entonces no son capaces de razonar lo que los políticos dicen, o sea, ellos creen lo que ellos les prometen o les confían. Y pues también, bueno, esto es porque emplean muchas falacias y también se ajusta de acuerdo al interés de los grupos que ejercen el poder. Y, bueno, al decir también que se ajusta, es, por ejemplo, no tenemos como, no hay los mismos derechos de, pues, un niño rico a un niño que no sé que, por no tener estas conexiones, pues ya le fue mal a esta otra persona en vez de ahí. ¿De verdad? Bueno, pues, el tema que ya está aquí de los extraterrestres o la vida inteligente o la de lo que sería la Tierra. Bueno, definiendo el tema es sobre la existencia de seres que podrían tener una tecnología o una inteligencia superior a la nuestra. Criticando el tema, pues, este está rodeado de muchas falacias, ya que la mayoría de las evidencias ya se han demostrado que son falsas o, pues, no se ven realmente creíbles. Por ejemplo, fotos o videos en las que solo se ve una mancha, en el video donde solo se escucha sucesor gritando, de que está bien, etcétera, etcétera, nunca lo toman al pequeño individuo, ¿no? Y se ha creado una pseudociencia que se llama Uncología, que es la que estudia esto que les estoy platicando. Las personas que lo apoyan, pues, ponen en juicio a la ciencia que se ha encargado de desacreditar a todos aquellos que creen en la vida extraterrestre. En cuanto a los, y en cuanto a sí, los científicos han dicho que no, que las pruebas que se han dado no son, pues, viables, ¿no? Hola, compañeros. Bueno, yo elegí el tema de medicinas alternativas. Bueno, como ya sabemos, las medicinas alternativas son prácticas un tanto como tradicionales o de costumbre algunas. Por ejemplo, no sé, que hagan infusiones o cosas así de ese estilo. Bueno, en la parte crítica, digamos que, pues, estas, sobre todo, les podría llamar también metodologías, no están 100% comprobadas ni están verificadas. Entonces, esto nos hace dudar a... porque, pues, no tenemos una evidencia 100% confiable para poder, no sé, tratarnos con algún tratamiento... bueno, suena de sustancia, para tratarnos con una metodología alternativa en medicina, ¿no? Sino que estas, pues, han sido como muchas, así como había mencionado, que han sido así como transmitidas de generación a generación algunas, ¿no? y que no son 100% confiables ni han sido experimentadas ni llevadas así como una experimentación científica, digámoslo así, y no son 100% seguras. Bueno, ya escogí la teoría evolutiva, claro. Esta sostiene que todos los individuos están relacionados entre sí, que tenemos un ancestro común, o sea que criaturas complejas han evolucionado de ancestros más simples y a medida que ocurran mutaciones genéticas, estas mutaciones ayudan a la protección y la proteidencia, por lo que estas modificaciones benefician a la especie y se han heredado la piel de generación. Bueno, como crítica, sería que, pues, el globalismo filogenético explica bien los cambios intrapoblacionales, pero no existe algo que explique los grandes saltos que se tienen en evolución, o sea, no hay registro fósil, que dirá que así fue. También es importante que los órganos complejos, como los ojos, no pueden ser resultado de una suma de cambios minúsculares. Bueno, yo creo que el tema de buenas y buenas libras, es que la humildad se relaciona como, bueno, está relacionado con el comportamiento, ya que una persona que emite buenas fibras se relaciona con un comportamiento antelamoral bueno, al contrario de las buenas fibras, ¿no? En mi crítica, pues, la vibración es algo que es un fenómeno totalmente físico, ¿no? Y, pues, es una propiedad mecánica, este, que interviene en la fuerza. En realidad, las buenas y buenas libras no existen, o sea, no pueden meterlo a un moral como un físico, y, este, pues, solamente depende de la recepción y la percepción humana. Buenas tardes, señor. Yo elegí el tema de medicinas alternativas, y, bueno, como sabemos, las medicinas alternativas, pues, son todas aquellas prácticas que se usan, digamos, para curar enfermedades, pero que no están basadas, pues, en el método científico. Y, bueno, pues, ya que estas prácticas no son seguras o confiables, pues, hay muchas cosas que se derivan, pues, que tenemos que observar en esto. Por ejemplo, pues, la mayoría de ellas, pues, produce efectos secundarios, que en lugar de, digamos, cumplir el objetivo de curar enfermedades, pues, muchas veces provocan, pues, daños mucho mayores. Y, bueno, también mencionar, por ejemplo, el caso de, en el, en donde se usan productos que no son, pues, que no pasan los mismos controles de capital, como es el ejemplo de los medicamentos. Y también otra cosa que se resaltar es la dosis de estos tratamientos, que como no hay un consenso, entonces, la duración y la dosis de estos tratamientos, pues, varía. Gracias. Creo que elegí también uno de los temas favoritos por todos acá. De igual medicinas alternativas, pero yo creo que los de mis compañeros no han mencionado que es como tal la medicina, que, bueno, tenemos que son técnicas para preservar o recuperar lo que es la salud. En cuanto a medicinas alternativas, pues, ya, como igual los compañeros ya mencionaron, pues, no, este, son prácticas que afirman tener efectos sanadores de la medicina, pero, pues, estas no están sustentadas en experimentos científicos o con el método científico que puedan ser, para ser validadas como tal. Bueno, y ya en cuanto a la crítica, yo pienso que a no tener, pues, una base con evidencias científicas de experimentos o cosas que comprueben que sí ha sido aliviada o curada una enfermedad o algo por el estilo, pues, también esto carece de veracidad para que se pueda considerar como una medicina como tal. Y, bueno, también pienso que muchas de esas enfermedades como, no sé, una, un dolor de cabeza o, no sé, que se puede aliviar con estos medicamentos como, por ejemplo, con unos chochos, dulces, ¿no?, como que con unos dulces se puede aliviar o quitar un dolor de cabeza, pues, también se puede, no sé, se puede quitar el dolor de cabeza durmiendo, ¿no?, o sea, tal vez descansando lo que se tiene que descansar y, pues, evitando, este, no sé, cosas que te causen como estrés para, pues, para no tener estos dolores. Vamos, esto es el delivio. Hola, compañeros, este, mi tema también fue medicina alternativa. Sí, nos copiamos. Este, yo voy a hablar sobre la homeopatía. Bueno, como sabemos, pues, es considerada una medicina alternativa en la cual hace uso de plantas y minerales, entre otros, los cuales son colectados y, en el caso de las plantas, este, molidos, para obtener una mezcla, la cual posteriormente es superfluida. Y, bueno, hasta que obtenemos un producto final comprimido. Pero, en realidad, ¿cómo podríamos, este, saber que la homeopatía, en realidad, ayuda al tratamiento de enfermedades graves? Si en la homeopatía toman, como les dije, una planta o un mineral, pero, en realidad, no determinan cuál compuesto de la planta o el mineral es el que tiene un efecto sistémico en el organismo que va a ser benéfico. Además, como les dije, también son superdiluidas. Entonces, no tenemos como, no tenemos la información de cuánta es la cantidad que se pone de cada compuesto y, por ende, no vamos a saber qué dosificación sería la adecuada. Entonces, pues, no sé, me hacen como una medicina alternativa que pueda ser confiable. Y mucho menos ha sido aprobada consensualmente. Y eso es todo. Bueno, yo escogí el tema de sirenas en realidad, los mitos. Y, pues, se sabe que las sirenas son extraños seres de leyenda, generalmente, que la mitad del cuerpo hacia arriba son humanos y la mitad del cuerpo hacia abajo, que es forma de pez. Que viven en ríos, lagos y lagunas y eso. Y, pues, la ciencia oficialmente no dice como que sí, sí existen. Entonces, yo opino que, no me imagino, siento que son personas, son, por decir, los marineros que eran los que tenían como un tiempo de contacto con ellas. Yo siento que son como, pues, que observaron por primera vez mamíferos acuáticos como vacas marinas, focas y manatí. Y, pues, en sí, en sí no se ha encontrado nunca una evidencia de la existencia de estos seres, ya que no hay, o sea, no son 100% viables. Y, pues, yo digo que las sirenas no existen. Bueno, yo elegí dos temas. Uno era la teoría de la aspermia sobre el origen de la vida, pero creo que no entra mucho en el tema. No lo vimos. Y el otro es la religión en la ciencia. Pero la religión involucra a un éxte poderoso como al lado de todas las cosas que existen en la tierra. Por lo tanto, es el responsable de explicar la infinidad de procesos naturales que existen aquí y que existen en otros planetas y en el universo. No hay una verdad absoluta que no sea Dios. Y, bueno, criticando esto, la religión en la ciencia solo es para, cierto, no tener problemas con el poder religioso. La ciencia es el conocimiento, la ciencia como tal es el conocimiento de las cosas, de sus principios y causas. Se conocen las bases del conocimiento de una determinada cosa en base a un proceso científico, a un hipótesis y un desarrollo de un método científico. Al relacionar esto, no hay una base sólida, o incluso semisólida, que explique la existencia divina como dador de todo lo que existe. Se basa únicamente en textos intuitivos, hechos por personas con esos intereses. No es malo creer en algo que no existe. Nos ayuda a no sentirnos solos ante las cosas que aún podemos explicar. Bueno, pues, bueno, podría hablar del tema de pseudociencia, que básicamente lo que yo leí, que desprestigia a la educación. Incluso puede, uno de los riesgos que representa parte de desprestigia a la educación a la ciencia es que puede alejar, en el caso de las pseudociencias en salud, puede alejar a los pacientes para buscar como otras alternativas. Y estos pacientes de enfermedades terminales, pues, pueden terminar con muerte, resulta en muerte. Y, ¿qué sería? Como el ejemplo que vimos de la homeopatía, también en el texto que leí habla de que está tan arraigado, tiene tanta como complejidad, aparte de que la pseudociencia es buena manipulando las emociones. No tiene la evidencia, simplemente es bueno con el uso de la mercadotecnia, con, como repito, con las emociones, como con disfrazar todo lo que realmente es. Y entonces se instala en la sociedad. Incluso se menciona otro ejemplo de que las personas con más dinero, incluso caen en ese juego de poder, de los tratamientos milagro. Entonces, no, y en todos los estratos. O sea, por eso es más representativo que gente que tiene más dinero, está como tan desesperada y tiene los medios, que acuden otra vez a estas soluciones milagro. Eso sería todo lo que está sucediendo. Sí, se trataba de un ejercicio de improvisación y el tuyo estuvo extraordinario. Vamos a ver de qué se trataba. Bien. De hecho, también hablamos de eso, de la improvisación, bueno, más en practicar una improvisación. Los ejercicios que hicimos en aquella sesión donde estuvieron haciendo el espejo y jugando. sus cero tasas marginales y eso, son ejercicios de teatro. ¿Cómo es el teatro? Ejercicios de improvisación en particular. Hay ejercicios que son muy formales para poder aprender a ser un buen actor. Así es, tenemos que aprender a ser buenos científicos, decentes, dije yo. Hacer bien la ciencia, hacerla decentemente, hacerla, no solamente técnicamente bien, no solamente tomar bien la pipeta en mis tiempos, no era así, en mis tiempos era así. No había pipetas mecánicas ni electrónicas. Había pero eran miles de escasas, se llaman aplicadas. Y casi no se le querían. Se empezó a requerir cuando se empezó a tener que trabajar con volúmenes mucho más pequeños. Y lo más pequeño que se puede pipetear con una pipeta de vidrio, es con cierta, sin mucho error, es una décima de milímetro. Había algunas que llamaban micropipetas, que eran casi como... micropipetas. Eran tubos con un orificio muy, muy fino, tubos como de unos 10 o 15 centímetros de largo, con un pequeño orificio, o como si fuera para casar una alfiler, una aguja o una alfiler sin cabeza. Eran para fracciones de décima de mililitro. Pero incluso para poder usarlas, si no se las usaba con la pipeta tradicional con la boca, qué rico el reactivo. El microorganismo, el virus, se le adicionaba una manguera de látex a la que se le colgaba una boquilla y con esa se sorbía suavemente. Entonces tenía uno una manguera de seguridad para no morir en el espinero. Por eso se metaban las pipetas mecánicas, electromecánicas, que eran las filanitas electrónicas, que pueden un microlitros, o sea, millonésimas de litro. Ya no milésimas, sino millonésimas de litro. Eso se desarrolló en la década de los 70s, 80s. Así como eso se tiene que practicar para hacerlo bien, pesar los reactivos en la balanza, todavía recuerdo la primera vez que empecé, la sustancia que estábamos investigando cuando hice mi servicio social, y luego tomo pudriado. Era un antibiótico que nos donaba en los laboratorios Libri, en los laboratorios Cofana Roche, en los planes experimentales. También estaban, nada menos, eran carísimos, entonces a nosotros, como éramos pobrezores de una universidad desde mi vista, me lo donaba. Antes de ser el estudiante de servicio social, y cuando finalmente llega el momento, después de estandarizar la técnica, llega el momento de, ahora sí, hacer el experimento, recuerdo a mi asesor, me dice, a ver, aquí está la migerísima, estaba en un tubito, en un tubo de ensayo de 3 mililitros, era un polvito blanco al fondo, y me dio la microespátula, me dice, bueno, ¿qué haces a la microbalanza que está en el laboratorio en el tercer piso? En nuestro laboratorio, en el segundo piso, no teníamos microbalanza. Entonces, ok, me da el tubo, me da la espátula, camina hacia la puerta, y cuando vuelvo a la puerta, me dice, nada más recuerda, debes tener cuidado, porque el miligramo cuesta no sé cuántos cientos de dólares, iba yo así. Llego a la, a la rueda de la microbalanza, me siento, pongo el tubo, pongo la espátula, abro la puerta de la balanza, tomo la espátula, tomo el tubo, meto la espátula, y la voy espolverando por la mesa. No me había dicho nada. Entonces, eso se tiene que practicar, observar el microscopio, calibrarlo, se tiene que practicar, todo se tiene que practicar para ser, para ser maestro en el arte de la actividad. Alguien me dijo, profesor de la universidad, cuando iba a ir a estar en mi examen, en mi examen de cobrado, entonces ya se va usted a la maestrada, casi, casi. Estaba yo siendo a maestrada. bien, entonces, son ejercicios que se hacen cuando se estudia actuación para teatros. hay diferentes tipos de ejercicios dependiendo de la habilidad que el actor debe desarrollar. Los ejercicios de improvisación que hicieron están dentro de la formación de atragón, no sé si para la actuación, pero están enfocados básicamente a la comunicación. El buen actor, sobre todo de teatro, lo es cuando logra enviar el mensaje del actor de la obra al público. cuando logra conectarse incluso emocionalmente con el público y el público se conecta con él. Es lo que hacen los grandes actores. Una conexión personal con cada uno de los asistentes a la auditoría. El mal actor no hace eso. Y pasa lo mismo con las demás artes escénicas. Aquellos que hacen su arte sobre un escenario frente al público. Es lo que hacen los grandes cantantes, los grandes músicos, las grandes orquestas. No porque salen muchos músicos, sino porque son grandes en su arte. Lo hacen muy bien. Practican la comunicación con su público. Por eso algunos se ayudan técnicamente de efectos visuales, sonidos, explosiones, ese tipo de cosas. Porque lo que hacen es estimular los sentidos naturales de las personas. Los sentidos son los que nos permiten interactuar con el mundo. Ya vimos que esos sentidos pueden ser engañados. Y eso es lo que provoca que tengamos que desarrollar el pensamiento crítico para que nuestros sentidos no nos engañen. Entonces, el buen científico debe comunicar bien su ciencia en el Congreso donde lo más común es presentar un cartel. Pero uno no llega, pega el cartel y se va. Tiene que estar ahí como marchante vendiendo las naranjas del cartel. y debe lograr comunicar sus hallazgos a los asistentes al lepa del Congreso que se interesen en su investigación. En mis primeros años les puedo confiar que fui un fracaso. Llegaban y me preguntaban, ¿es acercado? ¿Con qué hiciste tus gráficos? ¿Custante? ¿Cállate? ¿Cállate muy mal? No recordé lo que aprendí cuando estudié teatro con mi profesor con el preparatorio? Y en la Universidad de México en la carrera de Biología ¿Cómo presentaron cartel? Nada más me aventaron. Curioso que lo antes que presentarme en mi primera presentación en un congreso científico profesional yo era estudiante especialmente fuimos a presentar lo de la licenicina a pesar de haber espolvoreado los resultados a Dios y nos presentamos en un congreso internacional de electroquímica que fue en no más te peca. Fue una presentación oral de 10 minutos y me fue mucho mejor que al siguiente congreso que fue cuando presenté a los carteles. Entonces cada tipo de presentación requiere cierto tipo de habilidades de comunicación y lo primero que tiene que hacer es que como les dije en ese momento criticarse a uno mismo. y una vez cuando hace esa crítica ya estamos en el primer paso para empezar a comunicar a los demás los hallazgos que obtienen en su trabajo y eso hay que practicar. Practiquen la presentación de sus carteles la practiquen la presentación ya con favor con el sin ahora todos antes de algunos diapositivos de 35 mil aunque había quien presentaba con acetatos recuerdo las dos conferencias más asombrosas que he presenciado en mi vida como científico profesional en congresos fueron una sobre matemáticas en un congreso de fisiología fue en Guanajuato en un hotel en el auditorio del hotel y el profesor que la dio era una plática sobre topología y para ilustrar su conferencia usó un cojín y un palo con un cojín y un palo dio una charla de una conferencia sobre topología de 50 minutos y al final lo basaron y se entendió todo con un cojín y un palo y la otra fue una que además ya daba varias veces lo mencionamos en la sesión pasada el doctor Leopoldo García Polinche él tenía un acetato un acetato cuando le quedaba una charla sobre termodinámica una charla de OEMI con un acetato y todos así hipnotizados por la charla era genial el doctor fue productor de años de estado entonces hay que practicar hay que practicar hay que practicar ¿cómo se critican ustedes? le digo luego le decís la opción ahorita voy a hacer una observación yo antes de que se critiquen ustedes fue un tanto también improvisado que tuve que salir del aula con un tanto urgente pero que no impedía afortunadamente el que siguiera con el ejercicio pudieron seguir con el ejercicio sin mi presencia y entonces accidentalmente sucedió un pequeño experimento que yo tenía pensado hacer y que no había podido hacer algo que sucede y pudieron asistir a una de las charlas de los PDIs pasados o en anteriores a mi ser es muy común que está el proyector está la pantalla están allá los profesores los asesores y pasa el muchacho que va a presentar típicamente les da micrófono porque es en la sala de Cucacali a veces le da un micrófono y un apuntador un láser y dicen están allá bueno de hecho en la sala de Cucacali tenemos gente allá más o menos entonces el público está allá los asistentes los compañeros los más profesores la familia los amigos entonces lo presentan al alumno te van a presentar todo su proyecto y en la primera podemos ver y se dirige a los profesores y a la pantalla rara vez voltean a quienes les hicieron el favor de ir a acompañarlos los profesores les asesoraron el trabajo durante todo un año más el tiempo antes que platicaban que se entraban con la proyecto entonces tienen más de un año de estar hablando de lo que está en la pantalla ya se lo saben quienes no lo saben quienes no lo conocen quienes necesitan conocer eso son los que están allá es a quienes hay que hablar salí siguieron luego intenté entrar y vi que lo que hiciste fue voltear a ver y entonces decidí me salgo porque mientras no estuve yo aquí los que estuvieron aquí al frente estaban hablando con ustedes y esto de una vez les hago una pequeña retroalimentación de algunos de los videos que ya vi donde salen algunos de ustedes a cuadro así se hizo cuando salen en la pantalla porque algunos me decían hicieron unas muy bonitas animaciones después vi que hacen animaciones profesionales de ese estilo unas con de cortes como tipo collage otros hicieron videos que subtitularon pero otros salieron a cuadro es muy común cuando uno está haciendo un video de ese estilo uno tiene que estarle comunicando a quien va a ver el video ¿y dónde está? en frente de la pantalla es más está en frente de la pantalla entonces uno tiene que ver uno tiene que imaginar que está viendo a quien está escuchando como ya les dije en la sesión anterior tienen que aprender a hablarle al cíclope de silicio al ente no es fácil es más fácil hablarle a una persona hay aún así quienes por cuestiones pueden ser tradiciones culturales o familiares idiosincrasias hay sociedades en las cuales la gente cuando platican no se mira la verdad es lo común en nuestra sociedad es más común que cuando platicamos como decía cuando hay alguna atriz cuando algo me gusta que me miren a los ojos a eso los psicólogos le llaman contacto visual y es cuando uno sabe bueno cree saber que el otro lo está escuchando igual no está como figura egipcia mirando hacia el niño no egipcia no fenicia si no se se han visto en los libros en los museos las figuras fenicia están así con los ojos abiertos mirando así a ver están ustedes así en clase el profesor cree que lo están escuchando entonces ya pasemos ¿cómo se vieron ustedes? ¿qué opinan de lo que hicieron? comiencen por ustedes mismos y luego comenten sobre los demás ¿cómo se sintieron? pues yo en lo personal como que me hacía falta confianza para ver a los demás porque veía el suelo y no veía a los demás ya cuando me fue avanzando fui alzando la mirada pero aún así ya bajaba incluso también lo noté en mis demás compañeros que ni uno se puso como ratones asustados es normal es normal eso son habilidades que tienen que ir adquiriendo poco a poco los grandes futbolistas que tiran hacen el tiro y la pelota hace trayectorias curvas que son físicamente imposibles casi lo logran hacer después de practicar años lo mismo la comunicación es normal creo que ahora soy menos malo que antes más me vale tengo más de 30 años en este oficio si no mejor déjame retirar y me dedico a otra cosa y siempre estoy tratando de aprender alguna siempre estoy tratando soy mi peor crítico y a veces me dicen que estás traumado si estoy trabajando no, no trabajo no, si tengo muchos trabajos para qué terapia si aún así no uno tiene que ser autoreflexivo uno no puede uno no tiene calidad moral de criticar a los demás si no se critica a uno mismo y hemos hablado de moral y de ética ¿qué más? bueno, yo en lo personal obviamente falta confianza y aparte se me ocurren más cosas de las que leí y quiero decirlas y aún así no puedo decirlas ajá hay que tener mucho cuidado en eso que vos te lo mencionas cuando es ponencia de congreso oral tienes 10 minutos y ya y a veces te suena la chicharra y casi te quieren sacar a patatas y por lo general la comunidad viene mal al que se juega al que se extiende porque le está quedando tiempo al otro y como eso son en lugares vetados pagados pues cuando se acaba les baja Netflix ¡pum! entonces por respeto a los demás y si uno quiere respeto de los demás uno debe tratar de cumplir ya si estamos en un seminario con más tiempo con cafecitos podemos ir improvisando más libremente a veces a veces y si a mi también me ha pasado se mete un mercado al lío hace pocos años me invitaba a un derecho que organizó la bajada rusa con la agencia espacial rusa aquí en México la semana de la cosmonáutica de entrada de Juan Raúl necesitamos que organizes el día de la cosmonáutica en la UAM y me dejaron todo un mes de anticipación cuatro semanas que para eso es muy poco tiempo requiere uno por lo menos seis meses bueno ok ya fui aquí ya conseguí y ya era demasiado yo representación de la universidad ya se dio sucedió se hizo aquí en la UAM en el poli en la nana la clausura fue en la embajada rusa habló el embajador habló el representante de la agencia rusa habló el director de la institución mexicana habló el organizador en México formal de la semana de la comodidad que fue es un profesor investigador del 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 habló él habló un representante de la un yo sabía que iba a dar él habló un representante de poli y de repente por parte de la UAM el doctor Raúl Alba nos va a dar unas palabras que yo ¿qué? ¿cómo lo hice? pásate que tienes que improvisar ya andas con la copa de vino que había que brindar fue vodka cada rusa fue un vodka con el vaso de vodka brindamos termino ya me voy y me dice uno de los colegas oye qué padre tu discurso estuvo mejor que ni los demás ¿de verás? años de practicar años de practicar uno no puede hablar de lo que no conoce y uno debe ser suficientemente ético para decir discúlpenme no puedo o les diré tres palabras sobre otra cosa relacionada con para no quedar mal hay que ser muy crítico de uno mismo antes de criticar a los demás es la principal conclusión de este curso y la siguiente una vez que estamos armados con las evidencias que tenemos por eso hay que revisarlo y ponerlo mejor por escrito se vale llevar el cordeón un pequeño texto sí pero no muy bien cuando al final no lo lee algunos estudios pasaban con su hoja estuvieron leyendo fragmentos y veían que levantaban la vista para ver a los demás van bien van bien lo único que requieren y de aquí viene entonces ya primero agradecerles por la confianza de haber tomado este curso computativo computativo no es obligatorio no están aquí a fuerzas y de mi parte les agradezco la confianza de de haber compartido este espacio para pensar un poco sobre pensamiento crítico es específico sobre pensamiento crítico es sobre la actividad que ustedes finalmente van a hacer cuando se sientan la ciencia reconociendo la importancia que tiene en el lugar donde estamos en la sociedad y viene la parte mucho más importante que la investigación que ustedes hagan el impacto de esa actividad científica en la sociedad que con sus impuestos subvenciona esta universidad para que ustedes tengan la oportunidad que se ganaron al presentar su examen y ser aceptados de estudiar una carrera profesional iniciar una carrera profesional en un ámbito de la ciencia se benefician ustedes al ser capaces de hacer algo se les debe reconocer recompensar y pagar prácticamente bien a veces no se hace bien pero entonces tienen el derecho a seguir porque además tienen la obligación de regresarle a la sociedad lo que la sociedad les dice si les dio la oportunidad de tener una formación profesional desafortunadamente muy pocos en México la tienen tienen la obligación moral que contribuiera al beneficio de esa sociedad y eso a su vez lo agradece a ustedes mismos a sus cercanos familia amigos dicen que finalmente la familia no es más necesaria de la biológica consanguínea sobre todo si uno tuvo una fusión de por medio entonces les agradezco la confianza de compartir este espacio y las experiencias propias y de otros que a través de los medios hemos podido aprovechar y hay que seguir poniendo en práctica y vamos a seguirlo y cerrar y aquí en el curso para hacer la parte burocrática administrativa de evaluación por mi ahorita les pongo a todos en el B por eso me dicen maestro barco otros dicen que no es que es maestro barco porque es barco pero vikingo tiene que le dar ritmo de que está vamos a una cuarta evaluación retomando todo y tratando de hacer una precisión más allá de ustedes ya está en el grupo de facebook ya lo vieron ya pueden empezar a temblar porque también es para que vayan tocando tierra de confines van a trabajar como es su comunidad profesional son seres humanos como ustedes y como yo con virtudes y defectos a veces con más virtudes que uno mismo a veces con más defectos que uno mismo a veces compartimos virtudes y defectos pero que son con los que tenemos que aprender a trabajar porque la ciencia es una actividad humana colectiva si ocasionalmente hay casos como el de Darwin que trabajó como científico bueno precientífico empezaba el concepto de científico en aquella época ayudándose en la tripulación del libro pero él era el único naturalista si el capitán Fitzroy tenía experiencia en trabajos naturalistas pero era un oficial de la armada británica no formalmente un naturalista colaboró mucho con Darwin si pero el trabajo científico lo hizo Charles Darwin y cuando regresó peor en su casa con su esposa y los dos hijos tenemos el trabajo directamente hizo solo pero la retroalimentación la tuvo de sus colegas en la comunidad sobre todo en la sociedad lineal entonces hay que pensar hay que comenzar a entrar en contacto con ellos ya no solamente como estudiantes en un aula ya no solamente como próximos alumnos de proyectos de investigación ya una comunicación más pareja no son estudiantes novatos no acaban de entrar a la universidad y están a poco de terminar su formación básica profesional no termina cuando tiene el título de necesidad ahí comienza sigan adelante hagan del ejercicio y nos vemos la entrega es el día 20 si tienen una semana nos vemos el próximo martes para ver avances y dudas ok la tarea no es fácil lo sé pero es un ejercicio más en su formación profesional que confío les ayudar si no me lo dicen el jueves gracias gracias gracias